Como ya sabrán, llevo las dos semanas enamoradísimo del cine coreano y viendo al menos una película cada día, pero eso es tema para el siguiente video. Bueno, pues ha llegado ese momento. Amo el cine coreano y ya he visto varias películas como para decir quiénes son mis actores y directores favoritos. Y como también sabrán, las películas coreanas tienen la fama de ser buenísimas. Sin embargo, esto no quiere decir que cada película coreana sea una obra maestra, porque no es así. Sin embargo, pareciera que el hacer una obra maestra se les da mucho más fácil a ellos que a cualquier otro país. De hecho, diría que lo hacen con más sutileza, con más clase. Y de eso van estas películas. Así que si están viendo este video para adentrarse al cine coreano y empezar a descubrirlos, y no saben cómo, tengo esta pequeña lista solo para ustedes, sin spoilers. De hecho, pienso hacer más videos como este acerca de horror, romance y comedia, y entienden la idea. Pero decidí iniciar con la que todos están más familiarizados, la que los puso en mi radar en primer lugar, La Venganza. Las mejores películas coreanas, en su mayoría, son aquellas de una venganza brutal, sin piedad y deprimente. Categorizada por dos directores fantásticos, Chanbuk Park y Kim Ji-Woon. Lo que las hace distintas del resto de películas típicas de venganza americanas, es que en vez de centrarnos en la masacre como tal, nos centramos en la tristeza. La eterna pregunta de si lo que estamos haciendo vale la pena para acabar con el dolor, y para olvidar. Old Boy es una película dirigida por Chanbuk Park y basada en el manga de Garon Suchilla. Y parte de una trilogía antología de Park, que se basa en el mismo tema, La Venganza. Hablaremos más adelante de aquello. Lo que deben saber es que se centra en Odaesu. Un padre descuidado que un día, luego de una borrachera, aparecerá en un apartamento encerrado sin manera de huir. Con solo un televisor como medio para saber qué ocurre en el mundo de afuera. Y lo más extraño es que se le dará comida todos los días, y realmente no sufre daños físicos allí adentro. Aunque el verdadero misterio ocurre cuando estés liberado 15 años después. Sin razón alguna, y sin saber quién fue el que lo secuestró en primer lugar, y cuál era su motivo. Y allí empieza el descenso a la locura de Daesu. Un descenso violento, deprimente y hermoso de una manera retorcida. Esta es mi película favorita a la historia. Amo todo de ella. Es un track orquestriado que utiliza violines para mostrarnos su maravillosa tristeza y las actuaciones maravillosas de parte de Choi Min-sik. Quien es un actor magnífico que merece mayor reconocimiento. Y de Choi Jin-tae, quien es igualmente increíble, pero de una manera más sutil. Es una película magnífica que les digo desde ya, nunca podrán olvidar. Una que habla de temas como el verdadero resultado de la venganza y de las consecuencias de nuestras acciones. De hecho, no vean trailers ni sinopsis aparte de lo que les acabo de dar. E inclusive yo mismo seleccioné muy bien las palabras para que no puedan enterarse de nada. Porque es una película que se disfruta mil veces más a ciegas. Es dramática, tiene una de las mejores escenas de pelea de la historia, es brutal, es retorcidamente preciosa y es bellísima. Y probablemente las pocas películas que creo que cualquier persona debería ver al menos una vez en sus vidas. Es la definición de perfección cinematográfica moderna. Ice of the Devil es una película dirigida por Kim Ji-won, otra leyenda del cine coreano. El señor Kim se centra más en darnos un vistazo muchísimo más crudo y deprimente que el de Chan-wook Park. Aunque diría que están casi al mismo nivel. Si Park se centraba en la razón del por qué buscamos vengarnos, Hoon se centra por completo en la suciedad que es el mundo de la venganza como mecanismo para superar el dolor. Ice of the Devil es acerca de dos personajes, un Jing y un Yang. Por un lado nuestro protagonista, Kim Seung-hyun, quien es un detective policial quien perdió a su esposa a manos de un literal asesino y violador serial llamado Kim Chul. Interpretado por el maravilloso Choi Min-sik. Si en Oldboy lo aman, aquí lo van a odiar hasta la muerte. La película se basa en un juego del gato y el ratón entre ambos y toma la tortura como sus rieles para dar cabida a una película mil veces más bestial y cruda que Oldboy. No bromeo cuando lo digo, esta película se puede volver bastante difícil de ver a momentos. Aunque sinceramente me considero alguien que no se molesta fácilmente con esto, hubieron momentos en los que solo podía arrugar el rostro. Una magnífica obra maestra del cine coreano con fantásticas actuaciones, escenas retorcidas, personajes cada vez más locos que la anterior y una película que cuestionará tu moral a cada minuto de su oración. Una en la que te preguntarás al final si realmente viste al diablo o si tú fuiste el diablo. A Bitter Street Life, dirigida también por Kim Ji-Woon y protagonizada por Lee Byung-hun, el protagonista de Eyes of the Devil. ¿Ya ven cómo todo se conecta de manera curiosa? El hecho es que después de toda esa carnicería y deprimente ambiente, aquí llega una película un tanto distinta. Tal vez conozcan a este tipo de una pequeña película indie que casi nadie ha visto. Sí, es John Wick. ¿Y saben quién es el verdadero John Wick? Es él. Este es el John Wick original. Si John Wick se centra en la acción de una manera profesional, A Bitter Street Life se centra en las emociones del asesino, en sus preguntas existenciales. Si John Wick es profesional, A Bitter Street Life tiene clase. La película se centra en alguien que por mucho que lo intenten no logrará salir de aquello que le dio la vida en primer lugar. Sun Woo es el mejor asesino por contrato de Seúl. Ayuda a la mafia como mediador cuando las cosas se salen mal y todos los respetan hasta que un día se enamora de la última persona de la que debería enamorarse. Y este descubre que a veces la vida simplemente no juega a tu favor y que es mucho más difícil preservar una vida que quitarla. Esta es más calmada que las anteriores. Evita ser tan sádica, aunque sigue siendo bastante violenta, y es más lenta y tranquila. Se toma su tiempo para introducirnos a su protagonista, su pequeña vida y su deseo. Un deseo de algo más que una vida llena de muerte. Tal vez lo que él quiere es por una vez tener una vida. Es melancólica, es poética y es, como su título lo dice, una vida agridulce. Sympathy for Lady Vengeance La última parte de la trilogía de la venganza de Chan Wook Park y protagonizada por Lee Jung Ai. Y hay una razón por la cual no nombré a la primera de la trilogía. Sympathy for Mr. Vengeance es una película muchísimo más lenta e indie que sus predecesoras. Es bastante buena, no me malentiendan, pero creo que no sería una buena recomendación para alguien que recién entra al mundo del cine coreano. Igual véanla si quieren ver algo más lento y realista, lo que básicamente no es Lady Vengeance. A diferencia de su antecesora, Old Boy, esta es una película que se marca más por un humor bastante negro y es más juguetona en cada aspecto. Sus actuaciones a veces tiran al absurdo y usa colores y ambientes más llamativos. Es como si Wes Anderson hiciese una comedia negra de venganza. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea buena. La película, si bien no está al nivel de Old Boy, sigue siendo una buena película. Se centra en Lee Gem Ja, una chica que desde niña fue llevada a la cárcel por un asesinato, por lo que esta creció en la prisión. Su verdadera lucha ahora es una marcada por su inocencia en la forma de la religión y su parte asesina en la forma de la venganza. Lee sabe que es alguien terrible y cree que jamás tendrá perdón por todo lo que ha hecho. Y su único deseo es entender realmente quién es ella, qué parte de sí misma es su verdadero ser. Como dije antes, la película es divertida, pero aún así es una diversión agridulce. Marcada por asesinatos, tristeza y un deseo de cambiar que a veces puede parecer genuino y en otras, no tanto. Esta no es tan marcada por escenas violentas, pero más por su curiosa decisión para contar su historia y hablar de su tema central, la redención. Diría que esta es la que tiene la mejor cinematografía de la trilogía de la venganza de Chamook Park. Me encantan los colores, me encantan las tomas y me encanta el cómo representa la pureza a través de la nieve y la contrasta con el color de la sangre, mostrando la crudeza de la otra vida de nuestra protagonista. Y como la película se centra en la pregunta de si realmente hay personas a las cuales la venganza sí les ha ayudado a olvidar y a seguir adelante. Y de si esto tal vez algún día funcione para nuestra protagonista. Y eso fue todo. Cuatro películas que espero disfruten y los hagan sentirse con un vacío cuando las acaben. Pero en serio, el cine coreano es fantástico y esto es apenas la punta del iceberg. Hay muchísimo más de lo que hablar y por lo que si les gustó, compártanlo y todo eso. Por el momento espero que disfruten de un mundo lleno de hermosos y melancólicos violines, una hermosa cinematografía, dudas de nuestra moralidad y el deseo de ser perdonados, aún cuando hemos hecho lo impensable. Y en general, un cine que sobrepasa la barra de calidad. Y en general, un cine que sobrepasa la barra de calidad.